problema 5 el problema 5 tiene que ver con funciones logarítmicas por existencia de logaritmo nosotros sabemos que todo el número tiene que ser mayor que 0 entonces veamos ahí tenemos la regla de correspondencia toda la expresión que aparece encerrada en el paréntesis es mayor que 0, aquí lo tenemos pero también tenemos que garantizar la existencia de la raíz cuadrada subradicando 1 menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0 resuelvo la primera desigualdad multiplicando por menos 1 diferencia de cuadrados, puntos críticos me sale de menos 1 a 1 por lo tanto su intervalo sería de menos 1 cerrado a 1 cerrado ahora al costado despejo, elevo al cuadrado tengo 1 menos x al cuadrado mayor que 9 rápidamente x al cuadrado es menor que menos 8 pero esto último es absurdo por lo tanto llegamos a concluir que el dominio es vacío no existe el dominio así sería el problema 5 muy bien, eso sería todo chicos cuídense, hasta luego